Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre por ejemplo enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo como tú Ni te imaginas Y si me quieres ver feliz Y te animas Cierra los ojos Al aroma de una rosa Mientras mi alma Te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron Hasta ahora Nada más Que para verte Y si tuvieras que dejarme No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Yo me podría acomodar En cualquier parte En cualquier parte En un rincón No te preocupes 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 No te preocupes